Los adultos mayores tienen necesidades alimenticias especiales, tanto por sus requerimientos nutricionales como por los cambios en sus cuerpos. Los invitamos a ver cuáles son. Hoy les hablaremos sobre la nutrición en el adulto mayor, que la OMS considera que es cualquier persona mayor de 60 años. En esta etapa de la vida existen muchos cambios físicos y también fisiológicos, como es la pérdida de dientes, la pérdida de la sensación de sed y hambre y se arrastra con patologías de diversas fuentes. En esta etapa de la vida es importante cuidar lo que consumimos. Principalmente los nutrientes y las vitaminas son minerales. Son como la vitamina A, la vitamina E, la D, la K, la B12 y minerales como el calcio, el hierro, el magnesio. Todos estos nutrientes sirven para que el cuerpo mantenga una buena función en el sistema inmune, en el sistema cardíaco, en el sistema de la cabulación, en la salud visual, en la salud adictiva, en los dientes, en los huesos. Y los podemos encontrar en todos los alimentos, principalmente de origen animal, la carne, el pescado, el pollo, el huevo también tiene muchos nutrientes. Y en las frutas y en las verduras, en las espinacas, en la lechuga, en las selgas. Por eso es importante cambiar nuestra forma de alimentarnos, para aprovechar al máximo los nutrientes que tienen los alimentos. Existen muchas estrategias. Puede ser desde cambiar la textura para aquellas personas que no pueden masticar o tragar bien. Puede ser en presentación de papilla o puré, o los alimentos que estén picados finamente. También se tiene que tratar de incluir lo más que se pueda una variedad extensa, tanto en colores, en olores, sabores, en un solo platillo, para aprovechar poquito de cada alimento. Y por último, mantenerse hidratados y realizar actividad física de acuerdo a su edad. Espero que esta información les haya sido de mucha ayuda. Recuerden ir con un doctor y hacerle caso a sus indicaciones. Nos vemos en la próxima.